¡Hey! ¿Qué onda chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvair y en este tutorial les voy a platicar sobre dos conceptos, o bueno, más bien un solo concepto, pero que tiene dos subdivisiones, que yo creo que muchos pasan por alto, y esto es el silencio. Es un tema, yo creo que algo interesante, porque muchas veces cuando pensamos en hacer música, en hacer producción, queremos meter samples, queremos hacer pads, queremos hacer efectos especiales, y queremos que el track esté completamente retacado hasta su puta madre de sonidos. Y eso no siempre es algo deseable, hay otros tracks que son mucho más sencillos, y aún así pueden convertirse en algo especial. Vamos a ver. Por ejemplo, esta pequeña parte, es la introducción de una canción. Estamos empezando con muy pocos sonidos, son sonidos de muy bajo volumen, prácticamente ambientales, y esto es algo que se conoce como silencio coloreado. El silencio, cuando decimos tal cual la palabra, imaginamos que es simplemente eso, la ausencia de cualquier tipo de sonido. O sea, si estamos aquí reproduciendo algo, y le ponemos mute, y decimos eso es silencio. Y bueno, sí, es el silencio puro, que es el otro concepto, pero también existe el silencio coloreado. Así que, estas dos formas de silencio nos ayudan igual a comunicar alguna idea. No se trata siempre de que esté sonando el track a full, de que siempre esté batería, kick, y el ritmo, y todo. Sino también darle esos respiros al track. Por ejemplo, aquí tenemos también una forma de silencio coloreado. Vamos a ver, está el drop. En esta parte, vienen sonando la batería, el kick, el bajo, y de la nada desaparece la gran parte de los instrumentos, de los sonidos, y nos quedamos con solamente un sonido. Esto hace que se cree contraste. Y el contraste, al igual que en las fotos, ayuda a definir mejor una imagen, ayuda a que algo sea todavía más interesante, que tenga relieve. Y aquí tenemos otra forma del uso del silencio, o aquí también. Desaparecen todos los sonidos, y nos quedamos, pues de nueva cuenta, hacia silencio coloreado. Lo mismo aquí en la introducción, solamente tenemos un sonido de efecto especial, tipo vinil, y unos pads que van entrando poco a poco. De esa forma, no satura, es algo mucho más natural, más suave, como va evolucionando el arreglo. Pero esto es algo, pues, parte del arreglo. Y también, en una de las formas de usarlo, más típicas, es que estás preparando la subida, tienes completamente todo, toda la construcción, y de la nada, dejas un silencio. Este sí puede ser un silencio más puro. No digamos algo así. Bueno, aquí como no estoy haciendo una automatización, no suena tal cual. Vamos a ver, quedaría algo así. Voy a utilizar otra vez el Panomatic. Yo estoy haciendo aquí algo improvisado. Por ejemplo, ahí. Y a lo mejor el silencio fue demasiado largo, puede ser algo mucho más corto. Y ese silencio, antes de que todo explote, nos puede ayudar. Vamos a ver si queda así. Yo ya hay que trabajarlo mucho más, porque aquí no lo tenía pensado de esa forma, pero es una forma de utilizar el silencio absoluto. Así que bueno, simplemente son estos dos conceptos, para que los tengan también en mente, son herramientas que nos ayudan a seguir adornando nuestro track, que son parte del arreglo, y que también tengan presente eso, de que no se trata de que todo el sonido esté sonando siempre, sino que también el silencio ayuda a que la música pueda expresar bien un mensaje. Así que, pues eso sería todo por este pequeño video. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, me lo pueden dejar. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Eso me ayuda un chingo a seguir cagando a gusto. Todas mis redes sociales están por aquí abajo, y nos vemos en la próxima.